Eres una persona libre. Tú y tu mente no pertenecen a una cultura, a una religión, a un gurú y ni siquiera a tu familia. Tú solo te perteneces a ti mismo, a ti misma. Esto quiere decir que nadie tiene derecho a decirte lo que tienes que hacer. Puedes escuchar las recomendaciones, los consejos y considerarlos, pero siempre debes recordar que eres tú quien tiene la última decisión y eres tú quien debe elegir libremente. Esto es una verdad absoluta, lo cual quiere decir que tú tampoco tienes derecho a decirle a los demás lo que ellos deben hacer. Y esto nos gusta un poquitito menos. Todos somos libres y nosotros también podemos dar consejos a los demás, pero no nos concierne si lo hacen o no. Todos somos libres y nadie posee la libertad de otro ser humano. Por tanto, no podemos darle libertad a alguien y no se lo podemos quitar. Soy Shibagam y esto es Un Paso Más Cada Día.